hola te doy la bienvenida a este curso de programación con python donde vamos a aprender a programar no es necesario ningún conocimiento previo sólo el manejo básico del sistema operativo de archivos ventanas etcétera aquí en esta dirección dejaré siempre todos los ejemplos de código que vayamos usando en este curso se amplió para que puedas verlo bien es el repositorio que tengo en ghab y aquí como indicó dejaré todos los ejemplos que vayamos usando no es necesario instalar nada más adelante veremos cómo instalar algunos editores para que nos faciliten la tarea pero lo único necesario es una cuenta de gmail un navegador con lo cual podremos programar desde cualquier sistema operativo e incluso desde tablets para ello ponemos aquí en google colab y una vez que entremos te pedirá el registro para acceder en mi caso como ya estoy registrado con mi cuenta gmail que tengo aquí me manda directamente a esta pantalla voy a cerrar para ver la pantalla que tendríamos de inicio esta sería la pantalla de inicio de google colab voy a ampliar también la dirección web es esta y como indicaba con cualquier dirección de correo de gmail podemos iniciar sesión como vemos aquí introduzco mi contraseña y ya estamos dentro en este caso como no tengo nada y vamos a empezar con el curso me voy a dar aquí a nuevo cuaderno esperamos que cargue y aquí tenemos ya nuestro primer cuaderno digamos como un jupiter notebook pero directamente a través de google con lo cual no tenemos que instalar nada podemos conectarnos aquí al entorno de google y todo se ejecutaría en las máquinas de ellos aquí tenemos archivos en menú archivo para nuevo cuaderno abrir alguno que tengamos subir desde nuestro ordenador para guardar copia en drive guardar y descargar a nuestro ordenador podemos descargarlo con la extensión ip inb o con .py que es la extensión normal de python cuando es un cuaderno lo descargamos con esta extensión que es lo que haría para subirlo después a mi repositorio de ghab y aquí tenemos lo básico para empezar con código y aquí para poner algún texto si le damos aquí subimos la celdilla y podemos aquí editarla tal y como indica con un doble clic podríamos poner aquí por ejemplo si pongo almohadilla inicio pulso shift enter y aquí tenemos como un título por ejemplo con lo cual podemos mostrar que es lo que vamos a hacer o por partes y después aquí con almohadilla y el texto que sea poner comentarios podríamos poner aquí por ejemplo primer programa esto no lo va a ejecutar lo va a omitir y quedará solo para una descripción para aclararnos a nosotros lo que estamos haciendo voy a utilizar python para este curso porque es un lenguaje sencillo de aprender bastante útil y se utiliza en diversos aspectos como ciencia de datos, machine learning, se utiliza para desarrollo web usando flash y django y es muy usado a nivel científico por los scripts que podemos hacer rápidamente también se usa como scrapper web para obtener datos de la web y se puede usar en diferentes sistemas operativos en diferentes entornos, máquinas, etc. con lo cual es un lenguaje muy útil y está en cuanto a uso a nivel mundial entre los 3 y 4 primeros por ello creo que deberíamos aprender a programar usando este lenguaje de programación que está bastante extendido y tiene numerosas librerías para ayudarnos en el día a día junto con numerosa documentación pues bien vamos a hacer el hola mundo digamos como la bienvenida a este lenguaje y con eso terminamos este vídeo de introducción y espero verte ya en próximos vídeos para empezar con la programación de jen vamos a crear este mensaje para decir que ya estamos aquí y pondríamos print que es una función ya veremos más adelante lo que son las funciones y esto lo que va a hacer es mostrar lo que le indiquemos aquí podemos poner el típico hola mundo y para ejecutar tenemos dos opciones o pulso control enter y se ejecuta la celda tenemos ya aquí el resultado ha tardado un poquito porque estaba conectando antes ponía aquí conectando y ahora vemos ya que nos está indicando que memoria estamos usando tanto de de ram como de disco en los servidores de google y aquí tenemos la celda donde hemos puesto el código a ejecutar y aquí donde se visualiza el resultado también podríamos haberle dado aquí al play o pulsar en vez de control intro shift intro y lo que hace es lo mismo ejecutar la celda pero aparte nos crea otra celda debajo para continuar digamos escribiendo código si vuelvo a pulsar shift enter ahora mismo no haría nada porque no hay nada escrito pero si pongo aquí por ejemplo uno más seis shift enter y me crea otra casilla y me da el resultado como vemos aquí ya en el mismo notebook podemos usar esto para realizar cálculos como si tuviéramos una calculadora y pulsando shift enter vamos obteniendo aquí los resultados tenemos aquí arriba también otra cosa importante el nombre del archivo que estamos creando y señalando aquí le voy a poner 00 inicio vamos a poner aquí en programación y ya tenemos el nombre de nuestro archivo tenemos aquí para editar buscar y reemplazar buscar siguiente anterior ver para las barras laterales mostrar ocultar código o los resultados por ejemplo si hago así ocultaría el resultado que tenemos aquí el entorno de ejecución para ejecutar todas las cerdillas interrumpir la ejecución reiniciar reiniciar ejecutar todo desconectar y eliminar el entorno etcétera etcétera gestión de sesiones herramientas paleta de comandos aquí podemos ver todos los comandos que podemos usar y método corto darle un vistazo y la ayuda aquí nos está indicando que se han guardado los cambios aquí que estamos usando y cómo conectarnos al entorno y aquí estamos editando si vemos aquí también podemos subir y bajar la cerdilla poner algún enlace comentario herramienta borrar la cerdilla voy a descargar este código en mi ordenador y me lo voy a llevar a la carpeta del proyecto para subirlo allí hub y que puedas tenerlo disponible ya lo tengo aquí en mi carpeta te lo voy a mostrar también en ghab nos venimos al navegador me voy a mi repositorio ghab y como vemos aquí tiene ya disponible el primer archivo que hemos creado nuestro inicio en la programación y si le das aquí a code podrás descargarte lo como vamos a ver puede descargarte lo aquí download a zip y te descargará todos los archivos que tenga aquí para poder practicar y modificarlo si es necesario o para comprobar el código que tiene respecto al que vaya realizando a lo largo de las próximas lecciones si queremos importar esto en nuestro notebook pues como vimos teníamos archivo abrir cuaderno y desde aquí si lo tiene en google drive puede abrirlo desde google drive en mi caso ya lo tengo grabado en google drive lo podemos abrir desde ghab poniendo la dirección si copio aquí y la pego me la abriría desde google drive y también puedo subirlo desde nuestro ordenador seleccionando el archivo correspondiente en este caso en esta dirección que es donde tendría este archivo pues bien con lo que llevamos hemos visto que sin necesidad de instalar nada en nuestro sistema podemos empezar a programar con python esto es una forma muy sencilla de comenzar en el próximo vídeo veremos cómo solicitar datos al usuario y veremos también los tipos de datos que podemos tener con python pues hasta aquí este vídeo espero sea útil y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!